Hola, mi nombre es Mari José, hoy es lunes 8 de marzo del 2021, son las 9.32 de la noche, o sea 21.32, 2, 1, 3, 2. Les voy a leer el viejo y las ninfas de las canciones de Bilitis. Un viejecito ciego habita en la montaña. Hace mucho tiempo que sus ojos murieron por haber mirado a las ninfas. Desde entonces su dicha consiste en aquel lejano recuerdo. Sí, las vi, me dijo. Eran elopsicria y limnantis. Estaban de pie cerca de la orilla en las aguas verdes del estanque de pisos. Sus nucas se inclinaban bajo sus largos cabellos. Sus uñas eran transparentes como alas de cigarra. Los rosados botones de sus pechos eran suaves y delicados como cálices de jacintos. Paseaban sus largos dedos sobre el agua, sacando de entrelimo invisible. Los nenúfares de elegantes tallos, alrededor de sus muslos abiertos. El agua se ensanchaba en círculos lentamente. El agua se ensanchaba en círculos lentamente. el agua se ens Tacota al círculos, arroz, azúcar, abiertos, azúcar, etc. Gracias.